Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucia y soy consultora Natura. Bueno, como habrán visto en el título de acá abajo, vengo a traerles el unboxing del ciclo 4. Hice el pedido el viernes, no sé qué focha fue viernes, y bueno, me llegó hoy martes tempranito, son alrededor de las 10 de la mañana, o bien mi carlitos que está ahí, no le den bola. Me puse base, me puse en el neutralizador y no hay resultado, así que es genial. Tengo 4 cajitas, la verdad que parece wow un montón, pero como son, me pusieron muy pocas cosas en las cajitas, así que sin más, ya están abiertas, mi mamá ansiosa quería chusmear, así que tuve que abrir las cajas, empezó a chusmear y oler todo, así que es genial. Vamos a arrancar sin más, vamos a empezar por la primera cajita que esta, veré como de lo acomodada que estaba. Miren lo que es esto, no, 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 es súper lindo. Vamos a empezar, primero un principal, perdón, por acá tengo una aquavidratante renovador en el repuesto, esta es de 40 gramos, esta no me pidieron ninguna y yo me acordé que había salido en repuesto, así que en oferta me la pedí para mí, yo la mía recién la acabo de abrir ahora hace un mes, un mes y medio, pero ya la tengo que guardar, aparte tiene vencimiento en el 2022, la uso en 3 meses, 4 meses, ya agarro este repuesto, así que aproveché que estaba en oferta. Hablando de neutralizador, me pidieron un neutralizador de espinillas, esta es la primera vez que me lo piden, no estaba en oferta, me lo pidieron igual. Están habiendo los vencimientos la verdad que muy malos, yo estuve chumbiendo algunas cosas, esto vence en julio del 2021, o sea, no pueden mandar cosas así sabiendo que esto tarda un montón en usarse, la verdad que no me está gustando eso, esto es de 10 gramos, esto se usa muy poco y no puede ser que en 4 meses se venza, no, no es así. Bueno, por aquí tengo una válvula de las aguas que me pidieron, también es la primera vez que me piden una válvula, es así, esto se puede usar en cualquier válvula, se reutiliza, recicla, re, 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 bueno, por aquí tenemos un gloss labial que me encargaron también, este estaban en oferta, yo tengo un gloss y lo amo, son hermosos, en este caso me pidieron, ay, parece un labial, esperen que yo tengo una manía con oler las cosas, ay, qué rico olor que tiene, este es en el tono vermelos 100, ¿estos gloss? sí, pero obvio que cuando se pone queda súper clarito, pero parece un rojo paura, bueno, por aquí tenemos, ah, me pidieron un repuesto, porque yo subí en foto, como les digo, que hago los kits, me encargaron un kit de El Humor Meu Primeiro, este es su repuesto de 100 mililitros, no quiero ni desarmar esta caja, por aquí tenemos muchos, muchas rimel de fases, encargué 7 de volumen Fever, porque este, la verdad que, me piden máscaras de pestañas económicas, y yo sé que si las tengo las voy a vender, de estas vendí 3 igualmente, y me pedí 4 para tener en stock, aunque va a cambiar el packaging, pero no importa, no las voy a abrir, ah, son bastante grandes igual, son de 7 mililitros, volumen Fever, estas no son a prueba de agua, igual la verdad que dice que son muy, muy lindas, así que, aprovecharon mis clientas, y también aproveché yo, hace rato que quiero comprar, y me pedí de las incoloras, que estas son tanto para cejas como para pestañas, yo sinceramente, mis cejas no me las toco, no me las peino una vez sola, creo que me las pinté, pero no me gusta, y aparte, bueno, tengo todos pelitos por acá, como que mucha abuela, no le doy lo que son las cejas, ven igual, tengo una más alta que la otra, una más así redondita, otra más en punta, pero, igual las cejas lo son todo, pero bueno, este es, transparente sería, para cejas y pestañas, de este creo que me pidieron, dos o tres, y yo pedí más, deben estar en las otras cajitas, porque acá no las veo, por aquí tenemos rubores, me pidieron un rubor, en el tono Shine Bronzer, que es como un marroncito, son súper pequeñitos, pero están hermosos, a ver si, se pueden ver, todos los, se ven perfectos, todos los destellitos, esto pareciera, como si estuviera todo usado, bueno, me pidieron uno, en el tono Shine Bronzer, estos son de tres gramos, son bastante pequeñitos, y me pidieron uno, en el tono Rosé Yeun, Rosé Yeun, es así, este es mate, me pidieron uno, y yo pedí uno, para tener en stock, porque la verdad, que son, los maquillajes de fase, son económicos, y cuando publico, en mis estados, los vendo, así que genial, bueno, por aquí tenemos, que lindo color, de Sorante Rolón, que salió, en lanzamiento, ahora es invisible, de Avellani Cassis, 70 mililitros, ahí está, esperando para, ay si, tiene igual, el orcito, díganme, si no me equivoco, al de Sorante, aclarador, uno me va a quedar, para mí igual, ahora estoy usando, el de Mola Roja, jabuticado, y me encanta, la fragancia, fuerte que deja, de estos, creo que pedí, 11, y me encargaron, uno, chicas, ciclo 5, ya habrán visto, estábamos todas, emocionadas, lo que se fueron, los productos, yo ya estuve haciendo, la verdad que me duele, y mi mamá me dijo, bueno ya está, no vas a vender, no puedes vender más, porque aumenta, y aumenta, y aumenta, lo que aumentaron las cosas, la verdad que es impresionante, y gracias a Dios, que acá pedí bastantes cosas, voy a hacer un repique, porque las cajas de jabones, de 4.30, se fueron a 520, los kayaks, se aumentaron 300 pesos, la verdad que, está bien que todo aumenta, pero Don Natura, póngase las pilas, no nos puede aumentar tanto, las cosas, porque las perjudicadas, somos nosotras, aunque igual ganamos, porque los productos, que por ejemplo, yo compro acá, y que tengo en mi stock, los aumento, y le gano más, pero la gente empieza a comprar menos, así que, no sé qué se hará, qué pasará, acá tengo 10, 2, 4, 6, 8, 10, de esto, las otras cajitas, deben estar los otros productos, por aquí tenemos, pulpa exfoliante, para manos y pies, estas de 60 gramos, con el nuevo packaging, packaging de Ecos, estas hace un montón, no salían, y la verdad que me pedían bastante, es así, estas de 60 gramos, es un poquito más chica, pero a mí se nota la diferencia, de estas creo que pedí 5 o 6, no recuerdo bien, porque me pedí una de pies para mí, exfoliante, 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 ah, ahí, estas, entonces me pedí 5, no tuve pedido, pero yo sé que si las publico, o me preguntan, ya voy a tener, y aproveché que estaban, en oferta, y me pedí una para pies, para mí, estas de 75 gramos, que ya estaban necesitando, algo de pies, así que buenísimo, por aquí tenemos, que me pedí, deos corporales, aunque no estaban en oferta, no tengo más, humor, profrio, el humor fucsio, de 100 mililitros, de estos me pedí 4, creo que un encargue, uno fue de encargue, a ver, no, 4 de estos, porque ya no tengo nada, me quedé sin, y 4 me pedí, de humor, no el primero, el humor rojo, de este tampoco me quedé, creo que me quedaron 2, 1, y uno de este, algo así, de estos me quedan 3 para esto, para mí, igual aumentan a 570, se van estos chicas, hagan un repique, y compren, compren, todo lo que puedan, aprovechen, de estos me pedí 4, y uno es encargue, y por aquí, cuando lo vi, dije, esta es mi oportunidad, deos corporales, kayak clásico, femenino, así vienen, de estos no tengo más, de estos me encargaron 1, y yo pedí 15 más, me emocioné, pero porque los vendo, y es raro que estén en oferta, así que aproveché, por acá tenemos 3, 6, 9, 12, y 15, ahí están todos, todos, todos los, los kayak, la verdad que esto es un producto, que vendo muchísimo, aparte los tengo en oferta, los tenía, ahora los aumente, a 1, por 4, 50, o 2, por 8, 40, no le gano mucho, pero bueno, tengo la oportunidad, de que en vez de que me compren 1, me van a comprar 2, no es tanta la ganancia, pero, sumo puntos, cuando voy a pedirlo, es como una cadena, ahora los voy a aumentar, yo los voy a poner a 4, 90, comentenme ustedes, a qué precio van a poner, estos dedos corporales, capaz que ponga 4, 90, o 2, por 9, 50, voy a ver qué hago, y por aquí, tenemos que controlar, mi cajita, 66 items, la encontraron 2 veces, por eso, también está tan acomodada, gracias Patricia, una genia, estas hojitas, las reutilizo, por esta cajita, ya no tenemos más nada, por esta segunda, viene así, tenemos por aquí, si dije, voy a pedir, no sé por qué pedí, pero pedí, ya está, cuando viene esta cajita, me vino dobladita, cajas de jabón y surtidos, esto fue un plan B, de manzana roja y cardamomo, y cirueles y jengibre rosa, estas en realidad, les voy a decir, vencen el 2023, las pedí, porque, tengo ganas, de quedarme con el, de cirueles y jengibre rosa, o voy a ver, si puedo hacer, unas cajas, con las otras surtidas, más estas, hacer todas surtidas, que vi una consultora, que lo hizo, y ponerlas económicas, para que me salgan, todas las cajas surtidas, que tengo, de estas me pedí 4, yo sinceramente, no las vendo, estas surtidas, no las vendo, ahora vendí un par, porque salieron en oferta, pero si no, tengo un montón, hay surtidas, que están ahí, clavaditas, y después, amé esto, cuando vi, la placa A, yo de Romero y Salvia, no pude conseguir, por una media cosa, pero por suerte, no tenía pedidos, pero me puse feliz, cuando vi, que salió un plan B, de frutas rojas, son 5 unidades 90 gramos, me pedí 6, buenísimo, porque ahora aumentan, así que estoy súper feliz, menos mal, que me pedí 6, entonces de estas, así que, tenemos para tirar, para un rato, y le gano, mucho más, a esto, digo, no voy a invertir, no voy a invertir, no voy a invertir, y cuando veo, invierto, 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 la verdad, que esta natura, me mata, bueno, por aquí tenemos, que también salió, de plan B, dio corporal, del crista drama, es súper exclusivo, esto nunca había salido, la verdad, que yo todavía tengo, no vendí, el de la franja de premios, del saldón, capaz que me quede con uno, lo voy a pensar, no lo vendí, pero quise pedir, porque es algo muy exclusivo, yo sé que cuando venga día la madre, o alguna fecha especial, lo pongo en kit, y se va a vender, así que pedí, creo que pedí tres nomás, o cuatro de estos, acá tengo uno, acá tengo otra máscara, volumen fiber, entonces tengo cuatro, dos me pidieron, y dos para stock, por aquí tenemos que salir a una oferta, repuestos de crema corporal, de 400 mililitros, tanto de frutas rojas, como de hojas de limón y guanábana, están poniendo siempre las mismas, estas dos, no es pecan y cacao, y ya está, ¿qué pasa con frutas rojas, con frutas rojas, con frutas rojas, con frutas rojas, que haga un repuesto de muela roja y jabuticaba, estaría bueno, bueno, de estas me pedí, frutas rojas me pedí seis, y hojas de limón y guanábana me pedí cuatro, porque ya me estaba quedando sin, la verdad que esta es una fragancia, que estoy vendiendo bastante, así que bueno, por acá tenemos cuatro, cinco, seis, voy a pararme y dejarlas, porque la vez pasada hice el lío, y tiré todas, y de estas solamente tengo una en esta cajita, y por aquí tengo que me pidieron un repuesto, del acondicionador para cabellos lisos de Naturé, yo vi que una chica, no tenemos más nada en esta cajita, una consultora, vi que subió en su canal de YouTube, ahora no recuerdo sinceramente quién fue, pero que dijo que, no, creo que fue una, en México, o Chile, creo que de Chile, que usaba estos repuestos de shampoo y acondicionador, y le dejaban el pelo hermoso, yo no estoy teniendo resultados, ni con ilumina, nada, con plant, nada, la verdad que mi pelo está súper arruinado, está bien que me he tenido yo, y yo no soy de la peluquería, no voy, miren, o sea, tengo el pelo muy seco, yo en realidad, mi pelo no es así, tengo muchas ondas, entonces, se me infla, y parece que el pelo está sucio, horrible, y me quería encargar para mí, para probar, a ver qué tal, porque sale lo mismo que el repuesto de plant, y no había stock del shampoo, así que, bueno, igual me encargaron este, lo pedí, cuando haya en stock, quiero pedir y quiero probar, y capaz que me deje hermoso el pelo, capaz que pruebe con los de bebé, también, voy a ver e ir intercambiando, bueno, por aquí tenemos otra cajita, la tercera, me vinieron los kits de plant edición verano choque, algo así, estos, yo tenía encargado un hito que era de mi tía, ay, esto está súper cerradísimo, ¿cómo se llama esto? yo capaz que me quede con uno, ¿eh? me pasa que tengo muchos baños de crema, y no me funciona nada, miren, viene todo súper cerrado, está bueno igual este mecanismo, bueno, estos son, recupera los daños del verano, viene una mascarilla, nutrición, playa y piscina, y un suero potencializador, reposición de nutrientes, yo ya pido tres, porque estaban súper económicos, esto vence en octubre del 2022, o sea, tengo el verano que viene para venderlos, o ahora los puedo vender tranquilamente, estaban súper económicos, la idea era yo quedarme, me habían encargado uno, y después que la cliente que sí que no, y al final que no, así que yo más que seguro que me quede con uno, por aquí tenemos, que es la primera vez que me piden un óleo para masajes, actúo en la prevención de estrías con aceite de almendras, fragancia suave, ¡ah! este es el aceite preventivo de estrías, súper cajota, miren lo que es esto, qué hermoso, mi mamá abrió esto y dijo, no tiene olor a nada, ¿por qué no tiene olor a nada? es verdad, tiene una fragancia muy, muy, muy leve, esto para prevención de estrías, supuestamente, me lo pidió una clienta, no es mamá, no está embarazada ni nada, pero, súper coqueta, así que, después capaz que le pregunte, qué tal le resulta de esto, o yo me lo pida, por aquí tenemos, de estos jabones estaba hablando, son los surtidos, estos salieron creo que en el especial de navidad, yo pedí un montón, y no vendí ninguno, empecé a vender ahora, querían, tenés para ahora, tenés para ahora, y vendí los que tenía en mi stock, acá por revista, en realidad me habían encargado como cuatro, yo les vi de mi stock, y a una clienta sola le dije por acá, son de dátiles y canela, cerecia y avellana, y avellana y casis, yo me quedé con una caja de este, y el de dátiles y canela, es riquísimo, es súper dulce, yo vi que en Brasil, hay body splash, hay crema corporal, hay todo de esta fragancia, cuando venga me la voy a comprar, porque la verdad que, yo pensé que iba a ser más, como más así, no es pecan, y no, es súper, súper, mega archi dulce, la verdad que, quedé fascinada con esa fragancia, por aquí tenemos que pedir bolsas, que hace rato que no estaban, yo no entrego mucho, mucho, mucho en estas bolsas, pero cuando me hacen pedidos grandes, o primera vez que compran, les doy estas bolsitas, yo pedí tres kits solamente, como para ya tener, son, en realidad, por aquí tenemos 15 bolsitas, vi algunas que se pidieron, como 50, 100, qué lindo, por aquí tenemos, los otros tres repuestos, de crema corporal, de hojas de limón, y guanábana, en el ciclo 5, salen, uy, todo de la vida, sale de, flor de lis, que es mi fragancia favorita, voy a pedir, porque me quedan poquitas, y por último, aquí tenemos, un desodorante rolon, sin perfume, invisible, no mancha la ropa, a ver, si es, sin perfume, este me lo pidió una clienta, está buena oferta, yo no pedí, porque, nunca me pidieron, y no me quiero arriesgar, no tengo nada más, en esta cajita, vamos a pasar, a la última, que esta mi mamá, me la revolvió toda, y acá, es lo que les decía, que les voy a mostrar, repuesto de crema corporal, con el nuevo packaging, nueva fórmula, de castaña, vence, en abril, del 2022, chicas, si se supone, que es nueva fórmula, se supone, que, cambia el packaging, porque, un vencimiento, por así decirlo, tan corto, un año, yo tengo un repuesto, de crema corporal, que habían salido, hace poco, en oferta, del packaging, sería anterior, vence, en octubre, del 2022, y me parecía, repoco vencimiento, esto vence, en un año, la verdad, que eso no me gustó, yo vi varias clientas, que ya le están llegando, cosas, con poco vencimiento, y no me parece, correcto, porque, si nosotras compramos, y no llegamos a venderlo, o, estamos dos o tres meses, en venderlo, y en tres meses se vence, ¿qué hacemos? no, no es bueno eso, de estas parece, que pedí tres, encima, le vendí a mi suegra, la anterior me preguntó, cuándo vencía, y dije, ay, si le hubiera vendido esta, pero bueno, ya está, después me las quedaré yo, por aquí tenemos, que me pidieron, por ejemplo, esto vence en noviembre, de 2023, esto es genial, bueno, me pidieron un repuesto, de jabón líquido, robo a 12, ah, por aquí tenemos, tres más de estos, entonces en total, pedí cuatro, capaz que me quede con uno, me estoy convenciendo, cuatro pedidos de esos, por aquí tenemos, que salió como plan B, voy a splash, de kayak, este no, el que tenía, pedí, había pedido un kit, no lo vendí, pero me parece, que es algo exclusivo, y que para fechas especiales, o algo, me lo podré, lo podría hacer en kit, y lo voy a vender, y es exclusivo, así que pedí uno, tengo dos ahora, bueno, por aquí tenemos, que todos estaban como locas, con estos jabones, unos jabones exfoliantes, de ecos, estos son los que vienen, todos exfoliantes, de estos pedí, cinco, de estos, que ricura, creo que me está faltando, una caja de otros jabones, estos vienen así, vienen maracuyá, pitanga, andiroba, y azaí, de estos creo que me habían pedido, una cajita, y la entregué, la de mi stock, porque la chica, lo necesitaba, así que todas estas, me quedan para stock, buenísimo, me pidieron también, que esta cajita, me súper encantó, estos son jabones, cremosos, y exfoliantes refrescantes, castaña, andiroba, y pitanga, abrí la caja, y se sentía, que rico, creo que me habían pedido, unos cremosos, también de estos, y no están en la cajita, bueno, voy a controlar bien todo, y voy a hacer el reclamo, cualquier cosa, por aquí tenemos, un humor, propio, el humor fucsia, miren que es flojito, pero este viene de afuera, este es de afip, no se ve, en 2024, así que buenísimo, pedí uno, que estaba al 50%, porque yo tenía dos, y ya vendí una, así que voy a tener que pedir otro, me pidieron, jabón, de fases, este lo uso, ya lo estoy acabando, está bueno, pero, a mí que, por mi piel oleosa, la verdad que, prefiero el cronos anti velocidad, y bueno, por aquí vamos a pasar, a la franja de premios, como primer franja, tenemos un biografía, clásico femenino, de 100 mililitros, es un floral moderado, había pedido estos, cuando salieron, y no vendí ni uno, recién el otro día, vendí uno, al fin, segunda franja de premios, tenemos un deo corporal, humor de a mi vida, este es exclusivo, está para elegir, el entrecaya curve, pero mil veces, me tiré para este, porque es exclusivo, tengo de estos, pero, no importa, tercera franja de premios, el humor, paz, el humor verde, de 75 mililitros, este es un aromático, moderado, es más, de los cítricos, y acordes frutales, y tiene acordes de, y resistir al poder, de la vainilla, y como última franja de premios, que fue la que más me encantó, me gustó la verdad, que esta franja le gana más, dos frescores, yo pensé que venía uno, no, vienen los dos, estoy súper feliz, y los publiqué, y los vendía los dos, así que, más que feliz todavía, este es el frescor de pitanga, van a salir en oferta, chicas, los dos frescores, y va a salir un frescor de estoraque, que piensan ustedes, díjenmelo en los comentarios, yo eso voy a pedir bastantes, hay un kit de consultoría, súper bueno, y este es el pitanga preta, miren como da toda la vuelta, la verdad que me encantó, mi mamá dice, ay, un engaño, es el mismo, va a ser cambian las letras, la verdad que mi mamá lo tiene, y es muy rico, a mí no me gustaba, y la verdad que está bueno, así que bueno, esta es la última franja de premios, por suerte ya vendí los dos, estoy súper feliz, así que bueno, y muestritas, miren, todo lo que me mandaron, qué bueno, Natura se portó, bueno, este no me gustó tanto, la verdad, sale en oferta, Eco Salma, no se lo vendí ni a Montoto, pero si tenía un montón de muestras, bueno, tenemos Luna Radiante, ese es un eau de parfum, lo amo, este fue el primer perfume, que canjeé, y me lo quedé, lo amo, es riquísimo, después me mandaron, con el frescor de castaña, con el, como el viejo packaging, pero el perfume es el mismo, y me mandaron de pitanga preta, así que estoy súper feliz, y esto es lo que más me gustó, miren, me mandaron tres, muestritas de pulpo para manos de castaña, la verdad que buenísimo, igual, yo vi que consultoras le mandaron de, de las de todo día, la verdad que, o sea, esto como este cartón es al cohete, podrían mandarlas solitas, pero me vinieron, no me importa, y bueno, la última cajita está vacía, ojalá que les haya gustado muchísimo, la verdad que estoy súper feliz, no fue un pedido tan grande, sumó igual algo de 30 mil pesos, por suerte tengo bastantes pedidos, para entregar, como vieron, ni un perfume tengo, solo el humor, que encargué, porque la verdad que perfumes, no se están vendiendo, y preferí pedir cosas, que tengan rápida salida, y que sean económicas, más que todo, ahora aumenta, así que, ojalá que les haya gustado mucho el video, nos estamos viendo, en el próximo, más que seguro que repique, y el ciclo 5, la verdad, tengo para hacerle productos terminados, y me olvido hacerlo, así que bueno, ojalá que les haya gustado, mucho, 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 tengo puesto un labial, pero no se nota nada, y, ojalá que les haya gustado, no olviden por favor, suscribirse, darle me gusta, y les voy a dejar mi tienda, online acá abajo, para cualquier cosita, que me puedan comprar, me consultan, yo no tengo ningún problema, y si quieren ver un poco de novedades, que estoy subiendo constantemente, a mis redes sociales, no olviden de seguirme, no tengo ningún problema, cualquier consulta, así que, nos vemos, en el próximo video, que tengan muchas buenas ventas, chau chau.